No existe de parte de la Fiscalía ninguna disposición que diga Guillermo Bermejo se le imputa tal o cual delito. Eso no existe hoy en la Fiscalía. ¿Qué pasa si hacemos una auditoría sobre esto y de repente descubrimos, no de repente, estoy absolutamente seguro que vamos a descubrir información escandalosa, que hay una sorprendente conciencia entre visitas y encuentros y el resultado de los concursos, entre comillas, ¿no? O del otorgamiento de las buenas promesas. Hay casos, incluso en estos dos años de este Congreso, donde han recibido a empresas que se han beneficiado hasta con leyes, ¿no? Tú mira lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Yo no tengo ningún problema, Nicolás, ¿no? Yo estoy con la provincia tranquila, yo sé que de mi lado siempre se ha actuado de buena fe, a quien se ha recibido, a quien se ha visitado, siempre se ha hecho de buena fe, ¿no? Y yo con Piura, la verdad, lo único que me une a Piura es la refinería de Talara, a la que hemos ido un par de veces, a una reunión con mis compañeros de partido, y a un asentamiento humano, creo, ¿no? Nunca nos hemos reunido, y menos en esos términos, con absolutamente nadie, ¿no? Con absolutamente nadie. Así que... O sea, pero para resumir, hasta ahora, y le traslado la pregunta al doctor Atencio, que ha leído las 200 páginas, me dice que tiene el expediente hasta ahora. Hasta ahora no está el nombre Guillermo Bermejo como investigado o no? O sea, como imputado, ¿cuál es su condición en esta investigación? El día de ayer concurrí a la fiscalía para poder leer la carpeta fiscal. El fiscal a cargo salió y me dijo que no había ninguna disposición que iniciaba investigación contra Guillermo Bermejo y que yo no podía tener acceso a la carpeta. Ah, no la ha visto. Por eso no podía tener acceso a la carpeta total y con las últimas diligencias. Pero yo le decía, pero ustedes han puesto en el requerimiento de detención preliminar, el juez, cuando ha dictado los allanamientos y las detenciones, ha puesto a Guillermo Bermejo como una persona que estaría involucrada por terceros. ¿Y cómo no me pueden permitir el acceso? No, doctor, es que para nosotros hasta ahora no hay ninguna disposición de inicio de diligencia preliminar contra Guillermo Bermejo. Si es que encontramos algo, lo trasladaremos en su oportunidad a la Fiscalía de la Nación para que inicie investigaciones. O sea, hoy no existe de parte de la Fiscalía ninguna disposición que diga que Guillermo Bermejo se le imputa tal o cual delito. Eso no existe hoy en la Fiscalía. Tenemos que terminar. Guillermo, ¿qué le dirías tú a Alberto Taro en un minuto? ¿Qué es lo que nos queda? La verdad es que se preocupa más por su situación que por la mía, ¿no? Yo vivo con la conciencia tranquila y sé que de esto vamos a salir como siempre, hemos salido de todas las mentiras y campañas y patrañas. Él representa a un gobierno que ha asesinado a 70 peruanos y ha dejado en mal estado a más de mil a punta de balazos. Y tarde o temprano todos los violadores de derechos humanos terminan presos. Y ese día quiero verle la cara a ver si se pone tan matoncito como intentó ponerse conmigo en estos días. Muchas gracias a Guillermo Bermejo. Muchas gracias al abogado Atencio por estar con nosotros, a Rona Latencio.